Hablemos ahora del voleibol local, un deporte que sigue creciendo en el municipio de Sonzón. Ya se cerraron los torneos del primer semestre y ahora se piensa en la organización de los torneos del segundo semestre. Finalizaron en Sonzón esta semana los torneos de voleibol femenino y masculino del primer semestre, con un balance positivo para la organización. El balance para mí es muy bueno, porque logramos que tuviéramos las dos categorías, categoría masculina y categoría femenina, que fue categoría libres. El balance, pues, aquí en Sonzón, últimamente no se veía el voleibol y menos categoría femenina. Y nos dimos la pela, como se dice este año, de que sacaran equipos femeninos y sí se logró. El campeón, campeón de la rama femenina fueron las místicas. Segundo puesto fueron las pícaras. Terce puesto fueron las galácticas. El masculino campeón, Imperio Alfa. El Imperio Alfa es el grupo de jóvenes que viene en el semillero como tal. Apenas están empezando, como se dice, es un balance muy bueno tenerlos como campeones. Segundo puesto fueron los titanes, que es un grupo de jóvenes que trabajan en las aguacateras. Y el tercer puesto fue la vieja escuela, un grupo ya de los viejos de acá del pueblo que también están otra vez retomando el voleibol. La organización de los certámenes piensa ahora en los torneos del segundo semestre, que tiene abiertas sus inscripciones hasta este lunes 28 de junio de 2021. En esta segunda etapa abrimos las inscripciones hasta el 28 de junio. Lo hicimos así porque nos ha ido mucha gente en los cuales quieren jugar, quieren participar del segundo semestre. Vamos a contar más o menos con siete equipos masculinos y cinco equipos femeninos. Las inscripciones son en el Coliseo Municipal. Empezamos el torneo, queriendo Dios, el 6 de julio hasta mediados de diciembre. La invitación es para que todos se animen a participar y a practicar el deporte del voleibol. Mire que está llamando mucho la atención y la invitación también es para que los niños entre ocho años en adelante participen de los semilleros.